Todo el escándalo con Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Lisbeth Rodríguez sigue desencadenando más cosas, entre estas, cómo intentaron arruinar la carrera de Kenya Oz. Esto a raíz de una entrevista que la conductora de Exponiendo Infieles hizo con los youtubers en donde manipularon el video para hacer quedar mal a la hora cantante. Lisbeth contó entre lágrimas por medio de Instagram que en el pasado se le pidió realizar una entrevista para Juan de Dios y Kimberly. Ella narró que en aquel entonces trabajaba para Badabun, mencionando que solo siguió las órdenes que daban sus jefes. La youtuber aclaró que lamentó todo, pues en su debido tiempo, esto hizo quedar mal a Kenya Oz. Además, juró que la historia era diferente y que todo fue modificado en la edición. Ante esto, Kenya Oz respondió al comentario de la youtuber, mencionando Liz, como ya te lo dije, yo eso lo dejé en el pasado, no guardo rencores con nadie. Yo más que nada sé que el internet es un mundo difícil, pero solo el tiempo es dueño de la verdad. Lo importante es avanzar y aprender de los errores. Como te lo dije cuando me presenté en la empresa, yo fui a conocerlos como persona y no como personajes. Deseo que esta situación pase rápido y cada quien siga su camino.